Mi mamá no entiende que ya no es una jovencita, este chico les cuenta. Mi madre va para 60 años y no se le quita lo alocada. Hace dos años se divorció de mi papá por lo mismo que ya no la aguantaba. Mi padre era quien la mantenía humilde y le recordaba que se porte decente. Ella aún así siempre lo ha visto como que él la estaba apacando y siempre solo quiere salir y sentirse joven todavía. Ahora que ya está soltera, solo quiere estar saliendo con chicos de 20 o 30 años que al final solo la quieren por su dinero. En el divorcio se dividieron toda la mitad. Todo el tiempo que estuvo casada con mi papá, en vez de ayudarlo a correr sus compañías, solo le ha gastado su dinero. Ahora, está perfecto que mi mamá quiera rehacer su vida, pero me da mucha pena que ande de loca. Todos mis amigos me han mandado fotos o videos de que mi madre anda de loca en los antros haciendo el ridículo bailando como si todavía tuviera 20. Ahora, en sus tiempos mi mamá era muy guapa. Ya a su edad ella nunca ha cuidado su cuerpo y está un poco sobrepeso y quiere andar usando minifaldas. Cada vez que le trato de decir que ya pasó un año de lo que era y que ya es tiempo de comportarse su edad, solo se vuelve histérica. Ahí me dice que me largue de su casa y se voy a empezar a decirle cómo vestirse y cómo comportarse. Mucho antes de su divorcio con mi papá siempre se ha vestido un poco vulgar. Simplemente no entiende que ya no es una jovencita. Por muchas cirugías o botox que se ponga ya no está joven y es una vergüenza tremenda que yo paso con nuestros conocidos que siempre nos están preguntando si es mi mamá quien vieron fuera loqueando. Le hemos recomendado ir a terapia, pero ella solo dice que esas cosas son para gente loca. Igual, justo ahí se pone como loca gritarnos que nunca más dejará que alguien la opaque. Mi pregunta aquí es si alguien ha tenido un familiar que no deja ir su juventud, ¿cómo le hago entender a mi madre que ya no está para esa ropa apretada que casi se le sale todo y que justo paso mucha vergüenza con su comportamiento? ¿Qué me recomiendan? ¿Qué me recomiendan? ¿Qué me recomiendan?